Las aguas que no falmen, que despiertan mis sentidos, que inquietan mi piel Son aguas que se aman, que humedecen sus latidos en tu corazón Esnúdense, sedúceme, amándome, extinguense, mojándome Esnúdame, sedúceme, amándose, extingueme, mojándose Agua es sin sueño, tú me dotar amor Agua es sin sueño, tú me dotar amor Las aguas que no duermen, que no son aquellas aguas que dice el francés Son otras y las mismas, son las aguas que me aman, que inquietan mi piel Esnúdense, sedúceme, amándome, extinguense, mojándome Esnúdame, sedúceme, amándose, extinguense, mojándose Agua es sin sueño, tú me dotar amor 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 Esnúdame, sedúceme, amándome, extinguense, mojándome Estudanme, seducense, amándose, estiriendo y mojándose Agua sin sueño, tú me dotarás 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 Agua sin sueño, tú me dotarás